buenas tardes qué tal bueno hoy quería hacer un pequeño apunte sobre poda quisiera que vieseis esta pata con un olivar que estamos viendo hoy podéis ver esta pata vale se han hecho aquí un montón de cortes la poda es el oficio con cualquier frutal más criticado que todos saben podar y toda poda está bien pero después hay que analizarla solamente aquí no vamos a ir si la poda está bien o la poda está mal solamente quiero que veislo así esa pata veis mi mano podéis ver lo grande que es la pata está cañada está seca y los brazos y esto no es un claro ejemplo porque yo lo que quiero que veáis es esto vale todo esto 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 y a partir de aquí ya empezamos a tenerlo vale no quiero que os fijéis ni en la sanidad del árbol ni en nada simplemente que os fijéis en eso vale y después aunque no sea el más claro ejemplo en esto vale que es más nuevo tenemos solamente este grosor y aquí ya tenemos lo que son las hojas veis aquí vuelvo a pasar como antes súper cargado en madera qué pasa qué pasa cuando un árbol como éste con la cámara qué pasa con un árbol como éste está desde aquí todo esto todo 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 cargado en madera eso está lleno de agua todo eso tiene que llenarse de agua todo eso tiene que llenarse de nutrientes imaginaros que cogemos dos cristales y los pegamos y al pegarlo vale esa capilaridad es una cosa parecida vale también por osmosis por cambio de nutrientes por diferencial entre raíces y todo lo demás eso se tiene que llenar de agua de agua se tiene que llenar de nutrientes todo esa leña y después dará a luz ese llegará al final a esa hoja qué pasa es con una persona grande una persona grande tiene que tener vamos la de agua solamente no de comida tiene que tener un aporte de agua determinado para alimentar todas las células que tiene no nutrientes sino las células que tiene vale necesita un aporte de agua determinado con respecto a una persona más pequeña por lo mismo pasa en los árboles que están cargados de madera se llevan mucha comida sea mucha comida tanto cuando hacéis aplicaciones en floreales cuando hacéis aplicaciones al suelo vale se lleva mucha comida por eso siempre y aparte no está si tú no interesa siempre que esté montado sobre sobre joven sobre verde vale con lo cual a la carga de madera quitar no quiero entrar en problemas en polémica ni haré entrar muchas veces en polémica de tala porque la tengo diariamente con los agricultores y todo el mundo tiene razón y todo el mundo está equivocado vale sólo hay una forma de hacer la tala que es la tala y digamos la tala inteligente carpintero y tala de bar no me interesa solamente quiero que llegue a esa conclusión cuando un árbol de estas envergaduras vale el otro día mi amigo mi amigo de alhora decían que cuando vieron que soy muy grande yo mido casi dos metros para que veáis vale lo grande que este árbol lo hay más grande en cosas marcos en mucho más sitio ese árbol hay que echarle sus nutrientes junto con el líquido que lo lleva hasta mojar los vales de esos árbol le cogen 12 litros 14 18 hay que echárselo pero tenés por cuenta también la cantidad de nutrientes que perdemos y que necesitas para quedarse a la país jugando hay que sobrepasar para que se vaya ahí o bien quitar la madera vieja vale no sé si lo había entendido más yo lo quiero explicar lo mejor posible pues nada un pequeño apunte sobre tal y sobre lo que me voy encontrando aquí en el campo vale jesús navas crecemos juntos